No quiero fingir, ¿eh? Ok. Va a ser fingido. Para que no se apunten a la salida. Sobre todo desde la cámara que ya me está haciendo ojitos. Para que no se apunten a la salida, dile. Para que no se apunten a la salida. Hay un señor que me dijo que si le daba un besito me regalaba una esclavita. ¿Vean, chuchín? ¡Vean, chuchín! 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 ¡Vean, chuchín!